Y en Baja California, autoridades de Tijuana exhortan a migrantes rusos a instalarse en los albergues y no acampar en la zona, situación muy diferente a la que viven los ucranianos. Llegó la señora de los burritos, una mujer tijuanense que no quiso revelar su identidad. Llegó hasta la garita de San Isidro a repartir burritos para los rusos y algunos migrantes mexicanos que se encuentran en el exterior de la garita de San Isidro. A pesar de las dificultades del idioma, llega la adaptación y el entendimiento. En este minicampamento hay tanto rusos como mexicanos que comparten este espacio de unos 15 metros. Estaban jugando unos juguetes que le regalaron aquí ayer. A pesar de que no entienden, mi niño pues no entiende el idioma del niño, ni el niño le entiende el idioma de él. Pero sí veo que se andan desde ahí, andan jugando. Se divierten pues más que nada. A Nat, originario de Rusia, le gusta recibir comida mexicana por parte de la población que llega a compartirles. Otros tantos buscan actividades para pasar el tiempo, como a Anton, un joven ruso que se ofrece a traducir a sus compatriotas, tan lejos de casa. Pienso que la situación del campamento, si es posible llamarlo de esta manera, ahora está bastante bien. Y pues no sé, no hay muchos problemas. Muchos problemas, por ejemplo, no los hay. Dicen que no se moverán y que esperarán una respuesta positiva de las autoridades estadounidenses. No entendemos en términos de la ley todos los aspectos de la situación de que por qué los ucranianos son aceptados. Y nosotros no. Eso no es justo. Informo para Imagen en Tijuana, Yolanda Morales.